Hola, ¿cómo están amigos de Erizo en México? En el video de hoy te quiero contar una situación que pasa muy a menudo y es compré un erizo pero me da miedo agarrarlo. ¿Te ha pasado de ti? ¿Te interesa este tema? Acompáñame al siguiente video. Recientemente tuvimos una experiencia con una persona que compró un eribebé para su hijo y cuando lo entregamos, de hecho fue una entrega personal, estuvo todo muy padre, lo podían agarrar, estuvo muy dócil pero al pasar de algunas horas nos enviaron un mensajito comentando que su ericito estaba muy asustado y no sabían cómo agarrarlo. El objetivo de este video es explicarte qué podemos hacer en esos casos para que tengas la mejor experiencia. Así que vamos a comenzar. Te voy a poner un poquito en contexto. Normalmente cuando compramos una mascota o la adoptamos, estamos muy emocionados cuando va a llegar a casa. Investigamos, vemos los videos de Erizo en México en YouTube, checamos toda la información posible para que cuando lo tengamos todo sea tal y cual como lo planeamos. Pero ¿qué pasa? Cuando la mascota llega a casa, podemos darnos cuenta de cositas que no investigamos o cositas que normalmente no platican. Y esto pasa también con los eribebés. Normalmente cuando vamos a agarrarlo, empieza a hacer su famoso fu-fu-fu. Ese ruidito que hace cuando empieza a resoplar como un fu-fu-fu-fu-fu. Ese sonidito tan peculiar que realiza, empieza a dar como pequeños brinquitos. Recordemos que estos brinquitos los realizan para espantarnos. O si lo tocamos, nos empieza a pinchar otra vez. Y pues esto nos da miedo. Normalmente las personas tenemos un poco más de miedo que incluso los eribebés. Y nos angustiamos e incluso nos desilusionamos. Y quiero contarte que eso también me pasó a mí hace 10 años cuando tuve mi primer eribebé. Esto fue, de hecho fue un erizo macho color canela. Aquí tengo un color canela pero es hembra. Y era un ericito que tenía 2 meses de edad. Yo estaba súper contento, muy emocionado. Pero cuando lo agarré me daba mucho miedo. Y pues empecé a buscar en internet. No había mucha información. Recordemos que fue hace 10 años. Así que en este video te quiero explicar un poquito de lo que a mí me hubiera gustado. Que me enseñaran en ese entonces. Así que ya después de todo eso, vámonos a la carnita. El punto número 1 es entender qué pasa en la mente de los eribebés. Normalmente llegan estresados. Es un ambiente nuevo. Hay ruidos en tu casa que seguramente no había donde estaba el eribebé anteriormente. Y todo para él es nuevo. Incluso un hábitat, su refugio. Chalalala. Todo es nuevo. Entonces esta situación puede poner en estrés al eribebé. Cuando esté estresado, no sabe básicamente qué pasa en su entorno. Ni qué va a suceder. Su mejor alternativa es hacerse bolita y protegerse ante cualquier cosa. Pues recordemos que incluso tú eres nuevo para él. El olor que tú tienes, el sonido que hace tu voz son diferentes. Así que lo primero es dejarlo descansar. Se recomienda que empecemos a agarrarlo hasta la noche. Si es que llegó por la mañana. O incluso darle un día completo para que se empiece a adaptar. En todo este día únicamente asegúrate de dejarle agua, comida. Y pues que tenga todo en su vida para que pueda tener un día feliz. Básicamente el punto número uno es dejarlo tranquilo. El punto número dos es tranquilizarte. Ciertamente las personas tenemos miedo, pero los eribebés, déjame recordarte que no tienen ningún veneno, ninguna toxina. No va a pasar más allá de una pequeña pinchadita. En muy rara ocasión nos puede sacar sangre. Así que realmente lo agarramos muy rápido y el brinca y todo se apunta en ese momento. Pero lo que normalmente va a pasar es que sintamos como una especie de chayotito o quizás un nopalito o algo similar. Nos podría pinchar, pero no pasa de ahí. Así que no tengas miedo. Ciertamente es algo nuevo para ti, pero perder el miedo es el punto número dos. El punto número tres es reconocer que el ericito tiene una mentalidad de presa. ¿A qué me refiero? Normalmente ellos cuando notan a un animal, recordemos que los humanos también son los animales, mucho más grande que él, pues no sabe qué es lo que va a suceder. Si se lo van a comer, si lo van a apachurrar o si van a hacer algo malo con él. Tienes que ganarte la confianza. Tienes que saber que la altura, por ejemplo, la cual lo tengo aquí, que puede ser como un metro diez, es unas quince veces más grande que lo que mide el eribebé. Es mucha más altura. Imagínate que te levantan al tamaño de un edificio. Ciertamente también tendrías miedo. Así que es entender qué es la mentalidad de presa de un ericito e irnos a un ambiente controlado y tranquilo. Te recomendamos que vayas a una habitación, por ejemplo, a tu cuarto, que lo pongas sobre la cama, tengas la puerta cerrada, una luz tenue y que no hagas mucho ruido para que poco a poco empieces a conocerlo. El cuarto punto es crear una rutina y apegarte a ella. Recuerda que los eribebés son mascotas que aman la rutina. ¿Qué quiere decir esto? Si le vas a destinar 30 minutos a tu eribebé todos los días, y si, por ejemplo, tú trabajas y llegas a tu casa, ponle a las seis y quieres estar con él, no sé, de siete a ocho, dale esos 30 minutos todos los días, haz una rutina, acércate su hábitat, háblale para que reconozca tu voz, deja que primero huela tu mano y esto repítelo todos los días. Ciertamente al inicio el aroma y la voz es lo que más va a recordar. También tienes que recordar que ellos son solitarios, pero disfrutan la compañía de los humanos, pues con otro eribebé puede ser que se peleen, sin embargo contigo, pues lo sacas de su rutina. El eribebé básicamente todo el día va a estar dormido, así que la tarde-noche es el mejor horario que te puedo recomendar. Pues va a empezar su hora de actividad, que recordemos que es por la tarde-noche, incluso por la madrugada. También te recomiendo que le des un premio, siempre y cuando tenga ya más de cuatro meses. Por ejemplo, le gustan mucho los tenebrios, la fruta, como la fresa, le gusta la sandía, el pollo cocido, el atún en agua, y puedes colocarlo sobre tu mano para que relacione tu presencia con algo positivo. Ahora que ya sabes qué es lo que tienes que hacer para agarrar a tu ericito y que no te dé miedo o mueras en el intento, me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Puedes encontrarnos como erizuméxico, si es que nos estás viendo en las redes sociales. También puedes encontrarnos en todos lados, Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest y también en tu corazón. Ah, no es cierto. Me gustaría también comentarte que hicimos una dinámica en Instagram, donde colocamos una cajita de preguntas y estaremos respondiéndolas con mucho gusto. Así que vamos con la primera. Por cierto, si ustedes saben qué color es esteribebé, pueden dejarlo en los comentarios. Lolín Arias pregunta, ¿cuánto tiempo duran los heribebés en su nueva casa? Esa pregunta se adecua mucho a este tema y tardan en promedio tres semanas, pero de qué puede depender de factores como el temperamento del heribebé, cuánto tiempo nosotros le dedicamos a ellos, es decir, 30 minutos diarios, una hora, y también depende de cómo es la calidad de tiempo que tú le dedicas. Por ejemplo, no es lo mismo dedicarle 30 minutos solo teniéndolo, por decir algo, en tu panza, mientras estás viendo la tele, o 30 minutos agarrándolo, acariciándolo, volteándolo, haciendo que camine. Entonces todo esto puede inferir en el tiempo que puede adaptarse a tu heribebé a ti. Jennifer Cruz pregunta, ¿los heribebés pueden aguantar el clima de calor extremo? Hola Jennifer, ciertamente los heribebés son erizos pigmeos africanos, pueden aguantar el calor, pero hay que definir qué es calor extremo. El erizito está cómodo en una temperatura en un rango de 25 a 34 grados, no sé si calor extremo para ti, por ejemplo, sean 40 grados, sin embargo, recuerda que la temperatura ambiente es diferente a la temperatura interna de una casa, ya va a depender si tiene un acabado que sea térmico, para que en épocas de calor no haga mucho frío, pero por ejemplo, un cuarto puede estar a una temperatura de unos 35 grados, si es que afuera está a unos 48. Entonces realmente no es una temperatura tan extrema, y el heribebés puede soportarla sin ningún problema. ¿Qué te recomiendo en estos casos? Que tengas un hábitat con ventilación, por ejemplo, un hábitat de rejillas como los que tenemos en Erizo, México, y además que tengas un termómetro al lado, que también puedes encontrar en nuestra tienda en línea, para que puedas monitorear la temperatura, siempre que tengas agua fresca y disponible en su bebedero, y lo contrario a una placa térmica, lo hemos dicho en algunos videos, es una pieza de cerámica o de azulejo, si es que te sobró cuando construyeron tu casa o remodelaron, puedes hacer una especie de corte, un cuadrito pequeño, y lo colocas, así como cuando tú tienes calor y te puedes acostar en el piso para que te dé frío, esto mismo puede ser tu heribebés, y se ve que están ahí echaditas. Muchas gracias a ustedes por ver este video, por llegar hasta aquí, por seguirnos en todas nuestras redes sociales, y además por apoyar el canal. Recuerda que puedes hacer una compra en cualquier parte del país de un heribebés, y con mucho gusto lo estaremos enviando hasta tu ciudad. Somos un credo registrado en Tresamarnat, y también tenemos todo lo que ellos necesitan, si es que ya tienes un heribebés, tenemos alimentos, sustrato, hábitat, rueda, comida, champú, todo lo que te puedes imaginar, y también podemos enviar estos productos, los heribebés no, a otros países, así que ya lo sabes, mi nombre es Alex Serrano, nos vemos en el siguiente Erizo Tip.